Ya se volvió a prender Vamos a llevar a la Maris al veterinario Maris, estás emocionada Estás emocionada porque va a ir al veterinario Piensa que va al parque Has visto el video del perro, güey, que va al veterinario gigante, güey, y empieza a llorar, güey Lo mismo con la Maris, güey Ahorita va a pasar Todo está bien, Maris, no te asustes Ah, venimos a vacunar a la perra La pongo aquí ¿Qué pasó, chiquita? ¿Todavía sigues igual de travesía? La morder, ¿verdad? Sí ¿Cómo la hacemos? Así Sí, si quieres con el antebrazo O bien, además para agarrarla tantito Ay, chiquita, está quedando perrona Dije que la vamos a desparasitar Y la vamos a poner a la vacuna De rabia Sí A ver si podemos cortar las uñas Como que así lo agarras fuerte ¿Y cómo la hace con perros gigantes? Son más fáciles Neta ¿Es verdad? Me está mordiendo Sí, agarras tú Ay, chiquita ¿Estás bien? ¿No te sonó algo? Bien, chiquita Ay, bien agresiva Falta la vacuna Falta la vacuna Ya, ya, ya ¿Qué te resuñó? Tranquilo Todo salió bien, ¿verdad, Marge? No era para tanto, pinche Marge No le doy un pago cardíaco ni nada Hay para que los que estén preocupados No anden comentando mamadas, por favor Porque todo salió de maravilla Me siguen oliendo las manos a la mirrusca, güey ¿Por qué no te las lavas, güey? Me las lavé, güey Me sigue oliendo, güey No hay bocinas, güey No hay bocinas Por arriba, por arriba Güey, qué culero le avientamos, güey Qué pedo, güey Qué enfermo, güey No, güey, de nuevo Nos andan viendo bien sospechosos, güey ¿Le buscan algo en especial? Eh, no Andan moviendo las bocinas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Toño? ¿Vas a bailar conmigo, güey? ¿Listos para el show? Un poquillo Pues vamos a Vámonos a estas, güey A estas Hola Qué pedo, güey No, 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 no Si usan alguna orientación, mi compañera se las puede dar para que ustedes dejen de estarle moviendo. Ah, es que quería probarla. Por eso, auxiliense de mi compañera. Ustedes no pueden acceder directamente así a las cosas. Ah, es que las di conectadas. Yo dije, no, pues... Eso, no está mi compañera. No, pues andamos probando la bocina a ver qué tal suena. Sí, o sea, el orden y, por favor, un poquito más de respeto. De hecho, batalla un poco con los saltos. O sea, si te da cuenta, se distorsiona un poco cuando subes mucho el volumen. Y por eso mismo estamos checándolas a ver si todas funcionan bien. O sea, la vamos a comprar 11 mil pesos y luego que no sale bien. ¿Me explico? Sí, pero el orden y el respeto al lugar, mi reina, más te lo encargo mucho. Dale, dale. Hey, muy buenas a todos. Guapísimos. Me pongo la del OSR, si me conviene. Como que está batallando. Ajá. ¿Ves cómo se escucha? ¿Se escucha algo feo? No, no. Te pido que a mí no me grabes, sí, por favor. Ah, es que es para ver cuál comprar. Es para un video para mi mamá. No, pero te pido, por favor, que a mí no me grabes. Graba la tienda, pero a mí no. Por favor. Ah, bueno, bueno. Graba la tienda. Graba la tienda, güey. Allá no. Es que andábamos probando esta, pero se escucha como que muy... los graves no me gustan. Sí. ¿Sí viene la moneda? No tendrá otra más. Como que los bajos se escuchan muy feo, sí escucha. ¿Sí viene la moneda? Sí, mira cómo se escucha, escucha algo feo. ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál no la recomienda? Ah, déjale bajo, déjale bajo. ¿Cuál recomiendas? Depende cualquiera, o sea, si la quieres... Para mucho, mucho ruido. Pues cómprate la tienda allá. ¿Cuál? ¿Esa tiene para probarla? No. ¿No la podemos probar? No. Hombre, ¿que nos compramos esta o qué? ¿Cuál es la buena? Pues está la Sony. No, hombre, ¿y esta cómo está? No sé, la verdad. Yo no las he escuchado. Te encargo también de que no estés grabando aquí, por favor. Joven. Es que es mudo. No sabe hablar español. Apóyame para que no esté grabando aquí, por favor. Creo que ya. Ya dejó de grabar. Tú capis, tú inteligente. Ok, gracias. No, pues sí, ya. Ya nos vamos, ¿o qué? No, hombre, pues ya nos vamos. Que les vaya muy bien, jovenazo. ¿Cómo se llama? Mi gusto es mío. ¿Cómo se llama usted? ¿Con qué fin? Ah, pues no, no. Si quiere puede inventar un nombre. No hay necesidad de decir. Ni necesidad de eso tengo tampoco. Bueno, le vamos a decir Zappi, porque ahí lo que dice Zappi. ¿Está bien? Un gusto. Mucho gusto. Me gustó que sea tan entendido. Ustedes también, jóvenes. Que me vaya muy bien. No, hombre, estas sí se van a escuchar bien verga, güey. Veinte mil bolas para una bocina, güey. Güey, el problema es que creo que las bocinas son antibromas, güey. No deja poner canciones. Está calvo, está calvo. Dírate. Coño. Conéctate. Rápido, 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 rápido. Conéctate. Bueno, estamos aquí en Costco, güey. Vamos a conectarnos a las bocinas, a ver qué pasa. Ya se está... Ah, gracias, gracias, joven. Ya se está conectando. Ya intentamos en el Walmart, entonces vamos a intentar aquí en el Costco, porque en el Walmart nos corrieron. Y vamos a ver qué pasa. Ya, ya, ya está. Vamos a meter el copyright. Bájale, güey, bájale. Y ya está. ¿Por qué no le subes, güey? Le subo. Va a explotar, güey. Qué pedo, güey. Pinche bolsinas enormes, güey. ¿Qué está pasando aquí, güey? No ha llegado nadie, güey. Ahí, bailando. Está bien fuerte, ¿verdad? Sí, bájale. Ya. Qué bueno, porque... De hecho, lo voy a desconectar. Está bien alterado. Sin qué hacer. Piénsalo, güey. Piénsalo. Ya se volvió a prender. ¿Por qué viene seguridad por ti? No. Güey, es más chulo, güey. Ahí mezclándole, güey. Ay, no. León, no le da la patrulla. No le gusta la música. Es que está chida. No, retírate, retírate, por favor. Es que se va a reventar la bocina, hermano. No, sí, ¿verdad? Mejor no. Por favor. No, es que estábamos conectándonos a las bocinas. Fíjate, caballero. La bocina tiene un costo elevado. Se va a reventar. La música que tú tienes puede reventar la bocina. No. Si no tienes mucho, le puede causar algo. Yo te entiendo, pero no podemos... Es que no tengo casa. Yo lo sé. Me corrieron. Yo lo sé. Por eso, mejor. Si no van a hacer nada, retírense. ¿Entonces dónde voy? No, pues aquí. Si van a estar jugando, mejor retírense. No, pero es que estaba chida la música. No estoy jugando, hermano. No estoy jugando. Ni tantita. No, tiene gracia. Nada. Así. Nada. Ni así. Ezequiel. Por favor, ¿qué tal vez? Ezequiel. Cuídate. Ahí nos vemos. Igual. Gracias, güey. Nada más les pido eso porque no podemos estar grabando dentro de la tienda, por favor. Sí, bueno. Ya estás, gracias. Tú sí fuiste buen pedo. Ahí nos vemos, dale. No, no te preocupes. Sí, tú sí controlaste la situación, no como él. No, digo, no hay ningún problema. Yo les entiendo. Yo soy más joven. Yo también soy joven. No, pero no es para ponerse así, ¿verdad? No. Le falta un cojidón, ¿no? Sí, el pinche guardia como que decía de que, sin nada que hacer, pónganse a trabajar o algo. ¿Cuál trabajar? ¿Cuál algo? Sí. El pinche ocio es revolucionario, carajo. El ocio es revolucionario. O sea, la pinche sociedad de ahorita, güey. Si quiere que siempre estés jalando, güey. No mames, que son esas mamadas de, dejo mi jale de 12 horas, güey. Y voy a estar produciendo, güey. Y tomando cursos, güey. ¿Qué chingados son esas mamadas, güey? De hecho, el güey dijo, ah, pónganse a jalar. Puro pensamiento capitalista de mierda, güey. También pinches alienados del cerebro, güey, que ni saben lo que están diciendo, güey. ¿Y dos dedos, dos dedos? Mira el puto tráfico. Putala. Mamá me está llamando, güey. No. ¿Dónde andan? Fuimos por unos churros. Dile a Leo que no le vuelvo a prestar el carro porque no me pidió un permiso de sacarle. Está bien. ¿Tienes churros? Pásamelo. Bueno. ¿Qué onda? ¿Y por qué agarramos el carro si pedí permiso? Ah, es que fuimos por unos churros después de la virrusca. Por eso. ¿Cuánto me dijiste, mamá? Voy a ir por unos churros. Se me olvidó decirte eso. No, no, pues no lo hagas, güey. No lo hagas. Antes de salir tienes que decir qué vas a hacer. Qué casualidad, güey. Te vamos a hacer pinches videos para más pendejos. No. No te hagas pendejo, güey. No me mientas, cabrón. No me vuelvas a pedir ahorita algo, güey. Yo confío en ti, güey. Ya sé tus pendejadas, cabrón. Pues están cerrados, güey. Mierda. No, pues vamos a comprar una pinche pixilla, ¿no? Para aligerar las cosas. Decir de que fuimos por una pixilla. Nos andábamos conectándonos a... A pinches. A pinches bocinas. Pues ayer estábamos grabando y el audio se cagó. Entonces los siguientes minutos van a estar con audio cagado. Ya supimos cuál fue el problema. Entonces espero que lo disfruten. Aunque esté cagado, son los mejores clips de como tres horas. ¿Qué le ha pasado por aquí? Nada. Me lo ha tocado taclear personas. No. ¿Y no trae pistola? No. ¿Y ese palo para qué sirve? Me lo puede prestar para ver qué tan duro está. ¿Lo puedo golpear? No. Ay. Pero esto no huele. A ver. Fuerte. Una fuerte aquí. Una fuerte aquí. Una fuerte. ¿Para qué sirve este palo entonces? Sí, pégale, pégale usted. A ver. Ok, ok. De nada, hazte más para acá. Es sí. Ah, no. Y eso te le dio suave, ¿verdad? Te dan uno enojado, te rompen el hueso. ¿Las bolas? No. No, hombre. Así no. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿A qué se dedican? Hacemos porno. Disculpe, ¿para dónde va este camión? Es camión. ¿No es camión? Ah, me equivoqué, perdón. Creí que era la ruta 40. ¿Dónde he conseguido esa? Es que está más pequeña que la... Esta está muy grande, ¿no? No me gusta. Ah, la canasta y... Ah, no, pues mejor me quedo con esta. Gracias. Disculpa, no puedes pasar con el carrito. Ah, no. No. Que lo quería para meter cosas de que... Ah, a este. Lo meto aquí. Pero entonces no se puede. Canastas. Pero es que están muy pequeñas. Sí, no, no lo puedes pasar, disculpame. ¿Qué hago con el carrito? Aquí lo dejo. Lo sacas. Vale. Es que el carrito no es de la tienda. ¡Me estoy robando esto! ¡Mita la verga! ¡Me mames! Me llevé por accidente. Sí. Gracias. Bye. Buenas tardes, familias. Estamos en un documental de History Channel. Vamos a entrar a la jungla. Bueno, ¿por qué no puedo? No se puede. Estamos en la calle. Sí. Mira, mira. Déjate. Déjate lo digo. Artículo 6. Donde establece que toda persona tiene derecho a la inflamación plurial. Vale. Vale, en un artículo. ¿Sabes por qué no podemos grabar? Es que no se puede. ¿No se puede? No. Y no podemos grabar así a un conejo. ¿Lo puedo tocar? Sí, sí lo puedo. Y no tiene rabia ni nada. No me va a morder. No. Ay, se ve bien peligroso. Buenas noches. ¿El único noción? Buenas noches. Veamos que voy a sentir cómo se sentía el colchón. ¿Está bien? Sí, pero firme. ¿Qué pedo si...? ¿Por qué tiene tres aquí puestos? Va por tamaño. Lindidad, matrimonial y cuin. ¿Y me puedo subir aquí arriba para probarlo? No. ¿Y cuál le gusta más a usted? No sé. Es que, ¿sabes? Estoy buscando uno para copular. Pero no sé cuál le está bueno. ¿Cuál me recomienda? Perdón. ¿Qué? Ay, no. Cualquiera está buena.